Música 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 Aquella dicha gozada Yo llevo en mi memoria A pesar de aquellas horas De que el duque iba a llegar Baja de ese momento De que el duque iba a ser Música Adiós ya para siempre A la bandera de Jesús Adiós ya para siempre A la bandera de Jesús Música